Seguramente sepas que un modelo SaaS, o sea Software Service, es un modelo que puede exclarar muy rápido y te puede generar mucha rentabilidad. Ahora, ¿cuáles son las claves para construirlo? Bueno, en este vídeo Fede Tudela, un founder y fue dirigido durante mucho tiempo la empresa Fudo, nos explica cuáles son los pilares para que tengas un modelo exitoso. Espero que te guste. Y dentro de este modelo de negocio SaaS existen tres pilares que son los que sostienen el modelo. SaaS responde a una buena adquisición en primera instancia, es decir, uno tiene que preparar su modelo operativo para poder adquirir nuevos clientes en volumen. Ese es el primer pilar que sostiene este modelo de negocios. El segundo pilar es la retención. ¿Por qué? Porque este es un modelo de ingreso recurrente. Entonces, normalmente una compañía que aplica el modelo de negocio SaaS obtiene rentabilidad de sus usuarios en el tiempo. Entonces, la retención aquí es clave porque ya vamos a ver, les voy a mostrar un poquito un gráfico simple para aquellos que no están muy familiarizados entiendan el concepto. Cuando uno adquiere un nuevo cliente tiene lo que se llama un CAC o un costo de adquisición y ese CAC se recupera con el revenue o ingreso recurrente. Y eso se transforma un poquito yendo más adelante en el tiempo en lo que es el famoso Lifetime Value, que es otra métrica muy propia del SaaS, que en combinación con el CAC, que es el costo de adquisición, me permite de alguna manera validar el modelo inicialmente y posteriormente ajustar la performance de ese modelo, haciendo una relación entre el CAC y el Lifetime Value. Y el tercer pilar, yo les hablé de tres pilares del modelo SaaS, dijimos uno, adquirir, dos, retener y tres, muy importante, monetizar. Atención con esto porque esto es lo que hace súper interesante el modelo. Acuérdense que si nosotros podemos adquirir clientes en un buen volumen, somos capaces como empresa de retener esos clientes en el tiempo, que ya dijimos que estaba asociado a esa expectativa de ingresos. Y aparte, somos capaces de aumentar la rentabilidad por cliente en su tiempo de vida, es decir, en el tiempo que ese cliente mantiene la relación con nosotros asociado a esa recurrencia, somos capaces de hacer upselling, es decir, de tener venta incremental y elevar ese ticket promedio que hablábamos que era otra métrica importante de este modelo. Entonces recuerden siempre, para aquellos que hacen SaaS y aquellos que no están muy familiarizados, adquirir, retener y monetizar. Esa es la clave del modelo. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión, donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, Primerareunión.com, también vas a poder encontrar más contenido, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Predicto del Revenido. Bueno, espero que te haya servido. ¡Gracias!